Sean bienvenidos, amigos y amigas de ShowTube, a una nueva entrega de Al Desnudo. Uno de los mayores exponentes de la violencia interactiva de fantasía. Estoy hablando de Gocha de Sports, el cual en esta ocasión es contenido en un irónico colorcito que me hace sentir, digamos, una agradable calma. Nos encontramos frente a un trilínea de la subdivisión rayitas muy pero muy especial, de esos que son casi transparentes, y cuyos bordes, cuando son puestos a contraluz, emanan un aura angelical, exaltada, además, por el colorcito de tonos rosados que mencionamos anteriormente. Por la retaguardia, podemos apreciar las clásicas precauciones y tutoriales escritas en un inglés cuya redacción nos hace recordar a la prosa de Cedric Bixler Zavala, miembro fundador de la banda de rock alternativo de Mars Volta. Su label, para comenzar podemos notar cómo se siguen mezclando tan irónicamente la violencia y la diversión, dando por resultado una label tan pintoresca y graciosa incluso, como así también violenta y con una leve sazón de intriga. Podemos ver a un par de Gringos jugando alegre y comprometidamente al paintball en las praderas, en un paisaje de líneas, colores y texturas muy simples, pero de igual modo agradable a la vista. El rostro del Gringo del frente nos invita a jugar y divertirnos, mientras que las manchas de pintura que nos están golpeando y lo impactante del diseño del logo del juego nos terminan de poner en ambiente para el desafío que se nos viene. Por esta vez, el único misterio que quedará sin resolver es el de esta franjita amarilla con estas escrituras, puesto que al carecer de conocimientos para decodificar el lenguaje milenario y a falta de símbolos para desarrollar un contexto, me sería imposible saber lo que dice en dicha franjita. Cuando abrimos la carcasa para ver su interior, nos encontramos con una imagen deslumbrante al presenciar una plaqueta con un brillo que casi me ha dejado ciego, para develar, luego de este destello, una inusual disposición de la célebre combinación de circuitos integrados apodada muy acertadamente por los entusiastas más responsables del mundillo del Family Game, como los hermanos Hanson, con una soldadurita muy simpática del lado derecho. Si lo iluminamos de diferentes formas podemos notar los números 1 y 2 escrito con lápiz sobre los circuitos. No sabemos qué significarán esos números, pero de seguro será algo crucial para poder vivir esta experiencia a su máximo rendimiento. Para poder experimentar gotcha de sport en todo su esplendor, utilizaré mi pistola de rayos catódicos Photogun 3 modelo TX280. La pistola viene en una caja de lujo con detalles en tinta gris perlado de alta calidad. Su diseño es absolutamente futurista y presenta una colección de tipografías seleccionadas con el mejor de los criterios, y una pintura en acrílico en la que predomina el aerógrafo, que ilustra con lujo de detalles la pistola que se encuentra en su interior. Lo más curioso quizás sean las dos pantallas de juego, que si nos descuidamos podemos llegar a pasar por alto, que no son fotografías de los juegos, sino réplicas ilustradas a mano, lo que otorga una cuota mayor de sentir a todo el paquete. La pistola es una clásica copia de la famosa Zapper Gun de Nintendo. Se presenta en dos tonos de gris y posee una útil mira milimétrica y sonido. Ahora sí, podemos pasar a jugar un poco de gotcha. El juego nos recibe con su excelente logo, gotcha de sport, que literalmente se traduciría como te caché el deporte, y una musiquita que es la representación total de la cautela. Apretamos start y comenzamos el primer nivel, que nos recibe frente a un bosque en el que comienzan a aparecer diferentes paintballers trotando. Este es un juego peculiar dentro de los juegos de pistola, siendo de los pocos que se controlan usando tanto el joystick como la pistolita. Con el viejo y buen D-pad, controlamos el movimiento del escenario, mientras que con la pistolita liquidamos a nuestros contrincantes. Las reglas son las de un clásico juego de captura de bandera. Tendremos que llegar hasta la otra punta del mapa, capturar la bandera de nuestro enemigo, recuperar la nuestra si es que ha sido virlada, y culminar con las dos banderas en nuestro palo. Si bien no posee una gran variedad de músicas, las pocas composiciones que utiliza son muy eficaces y logran sumergirnos más en la experiencia, como esta musiquita que suena cuando estamos en la mira de algún enemigo. Son solo tres escenarios, el bosque, las calles de Detroit y los bosques nevados de Canadá, y la dificultad aumentará cíclicamente hasta que finalmente recibamos el tiro de gracia. Es definitivamente un juego que entrega lo que promete, diversión vertiginosa y adrenalina ideal para experimentar la estrategia y técnica del paintball si no tenés amigos. Si te gustan los vídeos que hacemos, suscríbete al canal, y si nos querés hacer el aguante, compartilo con tus amigos y amigas. Si querés ayudarnos económicamente, podés hacerlo a través de la Cafecito App. Si querés hacernos llegar algún coleccionable para que le dediquemos un vídeo, contáctanos por Instagram para si arreglamos el envío o la entrega en persona. Seguinos también en Instagram para estar en contacto y enterarte de cuándo salen los vídeos nuevos. Haciendo cualquiera de estas cosas, estás ayudando muchísimo a que el canal crezca. Eso fue todo, y espero que les haya gustado. Chau.